Hola, buenas tardes. Estoy aquí para hablar de la comida de los Estados Unidos. Lo que me gusta de la comida aquí es la variedad como Ashley dijo. Me gusta como puedo ir de mi casa de 5 minutos y comprar comida de India, de Corea, de todos lados. Especialmente me gusta la comida de los países asiáticos y la verdad creo que no hay comida que no me gusta. Pero también estoy emocionada para ir a Guatemala y saber de su comida de ahí. Creo que vamos a comer mucho como arroz, frijoles, tortillas de maíz, tamales y cosas asi. También estoy emocionada para ir a comprar las verduras y frutas muy frescas y bueno estoy emocionada para la comida.